La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán modifica su sistema de tarifas para beneficiar a partir de octubre a las familias de menores ingresos. Con esta medida, los clientes que se mantengan en consumo mínimo pasarán a pagar de 223 a 115,50. Esta reducción será similar para los servicios de alcantarillado sanitario. Las familias de menos ingreso tendrán un consumo mínimo de 10 metros cúbicos, lo que antes era 20 metros cúbicos, lo que genera una reducción en la factura de un 50%. Es un compromiso institucional de Corazán con políticas sociales de apoyo a los sectores más desposeídos. Corazán es el agua, y el agua es de todos. Corazán Corazán es la primera de la provincia de Espallat, quien en el día de anoche fue rociada con ácido de el diablo. Pues ella llegó con un amiguito que la lleva siempre en una pasola. Entonces cuando ella va entrando, que va para su casa, le preguntó al muchacho que si ella era Estefani. Y ella le dijo inocentemente, le dijo que sí, podemos ir. Entonces el muchacho volvió y le preguntó. Y ella le dijo, Estefani. Entonces cuando ella se le puso de frente, dijo, ah, pero un regalito que te mandaron. Entonces ahí fue cuando se lo tuvo encima. La joven se encuentra recluida en el hospital José María Cabral Ibaez y su estado es delicado. Esperamos poder manejar la situación aquí en el hospital. Es una persona muy joven de 18 años. Es una pena lo que ha ocurrido. Pero en el hospital se pone toda la atención de que disponemos sobre ella. Y esperamos que el caso tenga una derivación, que no haya que movilizarla desde aquí. Bueno, no está en proceso de evaluación todavía. No es definitivo. Obviamente ha habido afectación en el área del ojo, pero no hay un diagnóstico definitivo todavía. Y que ella está muy decisionada porque ella dice que no va a salir mal a la calle. Hasta el momento Estefani desconoce quién o quiénes le tiraron el químico. Vuelvo contigo. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán modifica su sistema de tarifas para beneficiar a partir de octubre a las familias de menores ingresos. Con esta medida, los clientes que se mantengan en consumo mínimo pasarán a pagar de 223 a 115,50. Esta reducción será similar para los servicios de alcantarillado sanitario. Las familias de menos ingreso tendrán un consumo mínimo de 10 metros cúbicos, lo que antes era 20 metros cúbicos, lo que genera una reducción en la factura de un 50%. Es un compromiso institucional de Corazán con políticas sociales de apoyo a los sectores más desposeídos. Corazán es el agua, y el agua es de todos. Coração